Decides no verme. Si decides no verme, yo respeto tu decisión. Me duele porque ayer me diste una leve ilusión. Pero no te puedo obligar a realizar algo que no nace en tu corazón. De ti entonces me despido para no regresar a molestarte y para no romper tu corazón y mi corazón. Adiós pues, te dejo con Dios implorando para ti y para mí una magnánima bendición. Decides no verme. Adiós. 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 Adiós.